Las condiciones de las rutas era algo que simplemente preocupaba a vecinos y autoridades de Linares. Ramas y arbustos que entorpecían el flujo normal vehicular y que hoy se están subsanando gracias al reinicio de trabajos de mantención de caminos. Tiene que ver con el despeje de la carretera, limpieza de faja, vamos a volver a recuperar el estándar de las ciclovías que hay también, que ha sido una preocupación importante. Estos dos meses van a ser enfocados netamente en eso y en sacar los baches que también están en la ruta. Las autoridades inspeccionaron los primeros trabajos de limpieza de faja en el kilómetro 5,7 de la ruta L311, Camino San Juan, el cual representa uno de los primeros que se ejecutarán durante este 2019. Ya tenemos tres caminos que van a encontrar una solución directa en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Y la mantención de estos caminos significa mayor conectividad, mayor desarrollo, obras de arte, señalización. Este año se invertirán 1.200 millones, mientras que el contrato en general representa una inversión de 5.489 millones de pesos para los cuatro años. Lo mejor de esto es que estos trabajos permitirán que linarenses tengan una fuente laboral. Intento por esto, son 1.200 millones de pesos que van a estar dentro del año instalándose en nuestra provincia, que también implica otorgarle trabajo a la gente, es decir, hoy día esto no lo hace un robot, sino son las personas, nuestros trabajadores que van a estar aquí instalados trabajando en esto, que es una ciudad, una comuna que siempre se está fijando de eso, es manobora directa, aquí lo vemos, hay mucha gente trabajando. Estos trabajos ya se suman a los iniciados durante este 2019. El llamado es a la paciencia y colaboración de los ciudadanos. Un llamado a la colaboración de los usuarios son dos meses en que vamos a tener mucho trabajo fuerte, porque hay que poner a punto las rutas que estaban en muy malas condiciones, y en eso también significa que van a haber cortes de intervención de tránsito en nuestras principales rutas, para que la gente sepa también y vaya colaborando y nos ayude a poder desarrollar lo más rápido posible nuestros procesos de mantención. Estos trabajos son de responsabilidad de la Dirección Regional de Vialidad, y son ejecutados a través de este contrato de conservación global, adjudicado por la empresa Asfaltos del Maule, para atender durante los próximos cuatro años un total de 45 caminos, que suman una extensión de 400 kilómetros de red. Gracias.